Micaela Biciconte y Fabián Cubero Fabián Cubero fue con sus hijas a ver el debut de Mica Biciconte en Mar del Plata. Micaela Biciconte y Fabián Cubero comenzaron su historia romántica a mediados del año pasado, pero blanquearon su romance en marzo de este año. Desde entonces todo lo hacen juntos. Aunque se tomaron las cosas con calma si aún no conviven, pasan mucho tiempo apoyando al otro. Por ejemplo, Fabián estuvo presente varias noches en el Bailando 2018 y, ahora, fue a su debut teatral en Mar del Plata junto a sus hijas. Anoche el galán fue fotografiado en el Teatro Atlas donde Mica se subiría al escenario para formar parte del show Nuevamente Juntos, un amor de revista, el espectáculo que reunió a Carmen Barbieri, Santiago Bal y Federico. Cubero llevó a las pequeñas, Indiana, Allegra y Siena, frutos de su relación con Nicole Neumann, quienes fueron las invitadas del lujo de la blonda. Según rumores, las niñas aplaudieron con mucho entusiasmo a la novia de su padre. Y al final de la puesta en escena, el futbolista y sus hijas fueron a los camarines para felicitar a la nadadora por su desempeño en su nuevo rol. Allí se sacaron una tierna foto. Y, una vez más, la imagen es pura sonrisas. Otra prueba de la estabilidad de la relación. A pesar de toda la pelea mediática que involucra al capitán de Vélez, su novia y su exmujer, las chicas parecen tener una buena relación con Biciconte. Cada vez que comparten momentos de su intimidad como salidas a restaurantes o sus noches de películas todos se muestran muy felices y parece flotar muchísima buena onda en el ambiente. La ex-participante del bailando, al inicio de su relación explicó, Yo nunca fui muy noviera, pero cuando salgo con alguien es porque estoy dispuesta a darlo todo. Con Fabián empezamos muy light, primero fuimos amigos, y poco a poco todo se fue dando. Al principio estaba perseguida porque no quería estar con una persona famosa y mucho menos, con un futbolista, no me gustaría que me tilden de botinero que los fotógrafos me persigan. Pero él me está enseñando a relajarme y a disfrutar. Micaela Biciconte y Fabián Cubero comenzaron su historia romántica a mediados del año pasado, pero blanquearon su romance en marzo de este año. Desde entonces todo lo hacen juntos. Aunque se tomaron las cosas con calma si aún no conviven, pasan mucho tiempo apoyando al otro. Por ejemplo, Fabián estuvo presente varias noches en el Bailando 2018 y, ahora, fue a su debut teatral en Mar del Plata junto a sus hijas. Anoche el galán fue fotografiado en el Teatro Atlas donde Mica se subiría al escenario para formar parte del show nuevamente juntos, un amor de revista, el espectáculo que reunió a Carmen Barbieri, Santiago Bal y Federico. Cubero llevó a las pequeñas, Indiana, Allegra y Siena, frutos de su relación con Nicole Neumann, quienes fueron las invitadas del lujo de la blonda. Según los rumores, las niñas aplaudieron con mucho entusiasmo a la novia de su padre. Y al final de la puesta en escena, el futbolista y sus hijas fueron a los camarines para felicitar a la nadadora por su desempeño en su nuevo rol. Allí se sacaron una tierna foto. Y, una vez más, la imagen es pura sonrisas. Otra prueba de la estabilidad de la relación. A pesar de toda la pelea mediática que involucra al capitán de Vélez, su novia y su exmujer, las chicas parecen tener una buena relación con Biciconte. Cada vez que comparten momentos de su intimidad como salidas a restaurantes o sus noches de películas todos se muestran muy felices y parece flotar muchísima buena onda en el ambiente. La ex-participante del bailando, al inicio de su relación explicó, Yo nunca fui muy noviera, pero cuando salgo con alguien es porque estoy dispuesta a darlo todo. Con Fabián empezamos muy light, primero fuimos amigos, y poco a poco todo se fue dando. Al principio estaba perseguida porque no quería estar con una persona famosa y mucho menos, con un futbolista, no me gustaría que me tilden de botinero que los fotógrafos me persigan. Pero él me está enseñando a relajarme y a disfrutar. Micaela Biciconte y Fabián Cubero comenzaron su historia romántica a mediados del año pasado, pero blanquearon su romance en marzo de este año. Desde entonces todo lo hacen juntos. Aunque se tomaron las cosas con calma si aún no conviven, pasan mucho tiempo apoyando al otro. Por ejemplo, Fabián estuvo presente varias noches en el Bailando 2018 y, ahora, fue a su debut teatral en Mar del Plata junto a sus hijas. Anoche el galán fue fotografiado en el Teatro Atlas donde Mica se subiría al escenario para formar parte del show nuevamente juntos, un amor de revista, el espectáculo que reunió a Carmen Barbieri, Santiago Bal y Federico. Cubero llevó a las pequeñas, Indiana, Allegra y Siena, frutos de su relación con Nicole Neumann, quienes fueron las invitadas del lujo de la blonda. Según los rumores, las niñas aplaudieron con mucho entusiasmo a la novia de su padre. Y al final de la puesta en escena, el futbolista y sus hijas fueron a los camarines para felicitar a la nadadora por su desempeño en su nuevo rol. Allí se sacaron una tierna foto. Y, una vez más, la imagen es pura sonrisas. Otra prueba de la estabilidad de la relación. A pesar de toda la pelea mediática que involucra al capitán de Vélez, su novia y su exmujer, las chicas parecen tener una buena relación con Biciconte. Cada vez que comparten momentos de su intimidad como salidas a restaurantes o sus noches de películas todos se muestran muy felices y parece flotar muchísima buena onda en el ambiente. La ex-participante del bailando, al inicio de su relación explicó, Yo nunca fui muy noviera, pero cuando salgo con alguien es porque estoy dispuesta a darlo todo. Con Fabián empezamos muy light, primero fuimos amigos, y poco a poco todo se fue dando. Al principio estaba perseguida porque no quería estar con una persona famosa y mucho menos, con un futbolista, no me gustaría que me tilden de botinero que los fotógrafos me persigan. Pero él me está enseñando a relajarme y a disfrutar. ¡Suscríbete al canal!